Vamos a ver ahora tres distribuciones, empezamos con la distribución g cuadrado, que a veces también la veréis como distribución g cuadrado de Pearson. Tiene esta función de densidad, no voy a entrar, esta es la función gamma, tiene un único parámetro, para que la tengáis, nosotros no vamos a entrar en detalles sobre características de la función, simplemente es que tengáis la formulación de esta función, la esperanza es el propio parámetro v y la varianza es 2 partido por v. Aquí lo importante de esta distribución es lo siguiente. Esta distribución, como os decía al principio de este curso, cuando os hablé de la distribución Bernoulli, hay dos utilizaciones, dos usos de una función de distribución. Como modelo de una variable, de una variabilidad, de una dispersión, de una característica que se comporta con una cierta variación, pensemos en las alturas, la hemoglobina que uno tiene, el número de hermanos que tiene, el número de accidentes que se producen en fin de semana, el tiempo que tardas en ser atendido en urgencias, podría ser una exponencial, como hemos visto en el tema anterior. Todas estas situaciones reales que tienen variación, porque tú cuando vas a urgencias no te atienden siempre a los dos minutos, hay variación. Esto es importante, entender que la naturaleza está llena de variación, todas las características que evaluamos, tiempo que tardamos en acabar una carrera, tiempo que tardamos en ser atendidos en urgencias, tiempo de vida de una lámpara, variación de cantidad de hemoglobina, cantidad de creatinina, temperatura corporal, altura, peso de una persona, índice de masa corporal, todo esto son variables que tienen variación y que se modelizan, su variación, se modelizan con las funciones de distribución. O sea, las funciones de distribución son modelos creados para representar la variación. Esto es una utilización de las funciones de distribución. Y otro, muy importante, de hecho para nosotros en estadística, crucial, es el hecho de que las distribuciones son el resultado de operaciones hechas con variables que tienen su distribución, obviamente. O sea, yo parto de variables que tienen de distribución, pero yo, ya veréis, os mostraré a partir de la función 9 toda una serie de estadísticos, de funciones mostrales, funciones estadísticas, que consisten en operaciones con variables. Y estas operaciones dan lugar a ciertas distribuciones. Pues la distribución g cuadrado lo que me interesa que os quedéis, porque saldrá mucho a lo largo del curso, es con el hecho de que si yo tengo n distribuciones, n variables, con distribuciones, este es el símbolo de distribución, cada una de ellas es una distribución normal 0,1, independientes todas ellas entre sí, o sea, que no tienen nada que ver, son observaciones completamente independientes una de la otra, la suma de los cuadrados de cada una de ellas es una g cuadrado con valor del parámetro v igual a n, al número de normales que he sumado. Si tengo n g cuadrados con cada una el valor de parámetro el que sea, v sub i, v sub 1, v sub 2, v sub n, ¿de acuerdo? La suma de estas g cuadrados tienen una distribución también g cuadrada. O sea, fijaros, ¿eh? Ya sabemos, por ejemplo, que una poasón, si las sumas son poasones. Sumar poasones da una poasón. Sumar normales da una normal. Sumar normales al cuadrado da una g cuadrado. Sumar g cuadrados da una g cuadrado. ¿Veis? Sumar g cuadrados da una g cuadrado. Y ya está. Y no más. Ya está. Formas de la g cuadrado. Bueno, depende del parámetro, que a veces este parámetro v se le llame grados de libertad. Por eso, aquí en este software me lo pone de esta manera, grados de libertad. Parámetro 1, 3, 6, 9, 12. ¿Veis? Aquí tengo la g cuadrado 1, la g cuadrado 3, la g cuadrado 6, la g cuadrado 9, 12. ¿De acuerdo? Y aquí la acumulada. La función acumulada. Y aquí tenemos, muy importante, que la utilizaremos bastantes veces, una tabla de la g cuadrado. Ahora ya tenemos todo esto implementado en softwares estadísticos. Pero, bueno, forma parte de la historia de la estadística estas tablas. De hecho, todavía se enseña con estas tablas estadística en muchos lugares. Y yo mismo estoy estudiando para enseñarlo. Lo que ocurre es que, yo también os enseñaré que realmente en la práctica ya no se utilizan las tablas, porque tenemos unos softwares que son maravillosos, que nos calculan lo necesario. Pero es importante, en un curso de estadística, mostrarla esta tabla. Fijaros, estos son, hemos dicho que la g cuadrado tiene un parámetro v, que tiene valores 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Pues aquí, como podéis ver, tengo para 1, para parámetro 1, 2, 3, y así, hasta 100. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esto, lo que me está dando, fijaros, aquí, es los valores de x, los valores de x, en la función de densidad, estamos en esta función, los valores de x, para que a su derecha tengamos una probabilidad como la que marca esta línea de aquí. ¿Veis? Aquí tengo 0, 9, 9, 9, 9, etcétera, 0, 90. Esta, especialmente, se utiliza mucho en estadística, esta tabla, esta, la segunda parte, que sería la continuación, esta, esta tabla iría a continuación de aquí. Pero fijaos que hacemos un salto del 0, 9 al 0, 10, porque en estadística, o se utiliza esta, o se utilizan las dos, pero en las zonas extremas. Ya, ya lo hablaremos. Pero en todo caso, lo que es interesante que os deis cuenta es que, por ejemplo, si yo tengo una g cuadrado con 5 de valor del parámetro, con parámetro 5, yo sé que a la derecha de 11,07 tengo un área de 0,05. A la derecha de 12,83 tengo un área de 0,025. A la derecha de 15,08 tengo un área de 0,1. ¿Veis? ¿De acuerdo? Es el área que tengo a la derecha del valor que corresponde para la distribución correspondiente. Si yo tengo una g cuadrado de 1 de valor del parámetro, sé que a la derecha del 3,84 tengo un área de 0,05. Esta columna, ya veréis, más adelante, que tiene trascendencia en estadística. Mucha trascendencia. Es muy importante esta columna. ¿Vale? Por esto del 0,05 que tiene una importancia capital en estadística. ¿Vale? Pero, ¿veis? Lo que estoy diciendo, ¿eh? Si yo quiero, si yo tengo un valor, un agi cuadrado de 20, tengo un valor de 34,16, sé que estoy en un punto de la forma de la distribución que a su derecha tengo un área de 0,025. Obviamente, a su izquierda tengo un área de 0,975. Esto nos va a servir mucho para detectar la posición de un valor que yo tenga de una distribución g cuadrado. ¿En qué posición está? ¿Dónde está de la curva? Claro, pensad que yo tengo curvas como esta. Por ejemplo, esta de aquí, la de color rojo o rosa, esta de aquí, que corresponde a un A6. Bien, pues fijaros que si yo tengo esta, parámetro 6, si yo tengo el valor de 10, por ejemplo, o pongamos el valor de... porque el 10 seguramente no me saldrá en las tablas, estoy en esta, en la 6, pues me vengo al 20, ¿no? Pues 6, 20, estoy por aquí, estoy por aquí. Quiere decir que estoy en un punto que a su derecha tengo muy poca área y a su izquierda tengo mucha área. ¿De acuerdo? Este es el manejo de esta función, de esta tabla, de esta función de distribución, que dependiendo del parámetro tenemos asignado un valor y una probabilidad. Fijaros cómo hemos ido viendo tablas de la binomial, tabla de la poisson, tabla de la normal, ahora tabla de la g cuadrado, cada una tiene su peculiaridad, pero al final lo que se trata es de... de territorializar las áreas, ¿no? Ya siempre tienen área 1, porque esto siempre tiene debajo área 1, en esta curva, en esta, todas tienen área 1, y es ver cómo está troceada y que cuando yo cojo un valor de X determinado, que en este caso están aquí, pues cuánto tengo a la izquierda, cuánto tengo a la derecha. ¿De acuerdo? Esto ahora, afortunadamente, nos lo dan los software estadísticos, estas áreas y la interpretación va a ser capital en lecciones futuras, ¿eh? La interpretación de todas estas áreas, etc. Ya veréis que será muy importante, no me adelanto, ¿eh? No quiero adelantar cosas. Pero, bueno, es interesante que ahora conozcamos el manejo de estas tablas para detectar, pues, probabilidades a la izquierda, probabilidades a la derecha, y después ya lo interpretaremos en el contexto de la estadística, que será donde la utilizaremos fundamentalmente. ¿De acuerdo? Pues esto es la distribución g cuadrada. Muchas gracias.